No sé mi vida, tanto no hay problema, me necesitaba Son esas sonrisas de vela, que me dejó a la sanguera No sé si me gustó, no sé si me gustó, no sé si me gustó Son esas sonrisas de vela, que me dejó a la sanguera Pero tú, llegaste a un lugar de mi corazón Pero tú, llegaste a un lugar de mi corazón Pero tú, llegaste a un lugar de mi corazón Pero tú, llegaste a un lugar de mi corazón Música Música Hábelo lo que voy a hacer, cuando sea como quiero Como te, chíganme, como te voy a dejar Mierda a los corazones, chíganme Como, como, como te voy a dejar Mierda a los corazones